Muchos dicen que es locura, otros dicen que es dolor También dicen sufrimiento, lo que hago por mi Señor Yo les digo no comprenden, no conocen mi sentir Lo que ahorita estoy sintiendo es pasión por mi Jesús Jesús tú sufriste en el galvario, tú sufriste ahí por mi Y por eso yo te alabo, porque lo hiciste por mi Cuántas veces te he fallado y tampoco he sido fiel Sin embargo me has amado y has perdonado mi ayer Jesús tú sufriste en el galvario, tú sufriste ahí por mi Y por eso yo te alabo, porque lo hiciste por mi Cuántas veces te he fallado y tampoco he sido fiel Sin embargo me has amado y has perdonado mi ayer Porque lo hiciste por mi Cuántas veces te he fallado y tampoco he sido fiel Sin embargo me has amado y has perdonado mi ayer Jesús tú sufriste en el galvario, tú sufriste ahí por mi Y por eso yo te alabo, porque lo hiciste por mi Cuántas veces te alabo, porque lo hiciste en el galvario, tú sufriste ahí por mi